Hola, en este video deseo compartirles información sobre el árbol de la Moringa, sus usos y sus beneficios en nuestra salud de forma natural. Propiedades y beneficios encontrados en la Moringa La Moringa tiene beneficios y propiedades que nos ayudan a cuidarnos de forma natural. Nos aporta aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Nutrientes que dotan a la Moringa de acción antiinflamatoria, antidiabética, cardioprotectora o hipocolestemiante, también ayuda a bajar el colesterol. La Moringa y cómo se usa Se pueden utilizar con fines nutricionales, medicinales o cosméticos las hojas, el tronco, los frutos, las flores, las semillas y las raíces. Con las raíces y la corteza se puede preparar una infusión o también se pueden secar, moler y espolvorear sobre lo que se vaya a comer. Las hojas se pueden tomar en infusión o incluirlas en la elaboración de alimentos como sopas, pureza o estofados. Los frutos e incluso las hojas junto con las flores se pueden tomar frescas en ensaladas frías, licuados o jugos verdes. El aceite de semillas de Moringa se utiliza para el cuidado de la piel y del cabello con muy buenos resultados. Las semillas de Moringa también se pueden consumir tostadas. Consumo de las vainas y las semillas de la Moringa Las vainas verdes de la Moringa, se consumen cocidas. Son muy parecidas a las judías verdes, y se pueden comer junto con ensaladas. Las vainas de la Moringa se tienen que poner en agua hirviendo con un poco de sal, después se abren para quitar la semilla ya que es muy amarga, y ya se pueden consumir. Las hojas de la Moringa se pueden consumir crudas en ensaladas, o hervidas en otra clase de platos. Si se consume regularmente las hojas, las vainas y las flores de la Moringa, se obtiene el aporte de vitaminas y minerales recomendado para el organismo. La Moringa como poderoso antioxidante La Moringa contiene gran cantidad de antioxidantes, vitamina A, vitamina C, vitamina E, y bioflayonoides, que evitan el efecto de los radicales libres en el organismo, retrasando el envejecimiento. Las hojas y vainas de la Moringa aportan gran cantidad de nutrientes al organismo, multivitaminas, aminoácidos, y minerales tales como, el calcio, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, selenio, y zinc. Las flores de la Moringa Las hojas, hojas, raíz, frutos, vainas, flores, semillas, o aceite de semillas, se han utilizado para curar o prevenir varias enfermedades. Las raíces de la Moringa, son gruesas y muy parecidas a la zanahoria. La Moringa y sus propiedades curativas Es antimicrobiano, se ha demostrado que las hojas, semillas, y flores de la Moringa contienen grandes cantidades de terigospermin, que inhiben varias bacterias patógenas tales como el Escherichia coli, Esteapilococcus aureus, E. coli, etc. La flor de la Moringa tiene propiedades para controlar ciertos parásitos de nuestro organismo. Elimina los hongos El extracto de hoja de Moringa es eficaz para controlar el crecimiento de los hongos en el organismo. Al contener gran cantidad de terigospermin, tiene una gran acción antifúngica. El extracto de raíz de la Moringa, contiene gran cantidad de sustancias antiinflamatorias. Las semillas de Moringa pueden ayudar en enfermedades inflamatorias crónicas. La Moringa como tratamiento Se utiliza para reducir el asma, la semilla de Moringa tiene propiedades que se asemejan mucho a la efedrina, sustancia que se utiliza para el tratamiento del asma. La Moringa relaja los bronquiolos, y disminuye la gravedad de los síntomas del asma mejorando las funciones respiratorias. El extracto de las hojas y las semillas de la Moringa, tiene propiedades analgésicas en nuestro organismo. Ayuda a reducir la hipertensión, las hojas de la Moringa contienen unos activos biológicos, que ayudan a estabilizar la presión arterial del organismo, por lo tanto actúa como hipotensor. La Moringa como tratamiento Es diurético La Moringa tiene grandes propiedades diuréticas en las raíces, hojas, flores, y semillas, que ayudan a eliminar toxinas en el organismo. Reduce el colesterol Las hojas de la Moringa, ayudan a reducir el colesterol en la sangre. Actividad antidiabética La Moringa es efectiva para bajar los niveles de azúcar en la sangre, en un periodo de 3 horas después de su ingesta. Tiene propiedades antioxidantes Las semillas de Moringa contienen bioactivos de compuestos fenólicos, como la quercetina y el caferol, que son los responsables de la actividad antioxidante que posee la Moringa. También contiene gran cantidad de vitamina A, C, E, K, B, B1, B2, B3, B6, alanita, arginina, y beta-cartoeno. La Moringa ayuda a la recuperación del cuerpo Mejora enfermedades del hígado Las flores de la Moringa contienen un flavonoide llamado quercetina, que protege al organismo de contraer enfermedades hepáticas. Protege contra el cáncer La Moringa contiene compuestos bioactivos como el niacinicin, que protegen al organismo de contraer cáncer. Las hojas de la Moringa contienen grandes propiedades antioxidante que ayudan a reducir la formación de células cancerígenas. Actividad anti-fertilidad Las raíces de la Moringa contienen propiedades estrogénicas-antiestrogénicas, progestaciona y antiprogestacional, que afectan a la fertilidad. Si se consumen grandes cantidades puede llegar a ser abortiva. La Moringa ayuda al sistema cardíaco y circulatorio Es un estimulante cardíaco y circulatorio, las hojas de la Moringa estimulan el sistema cardíaco y circulatorio del organismo. La raíz de la Moringa contiene alcaloides que actúan como estimulante cardíaco a través del sistema nervioso. Previene las enfermedades oculares, la falta de vitamina A en el organismo es una de las mayores causas de ceguera. Las hojas y vainas de la Moringa contienen gran cantidad de vitamina A, que puede ayudar a prevenir la ceguera nocturna, cataratas, y problemas de los ojos en los niños. Dosis recomendadas de polvo de Moringa Empieza con una pizca de polvo o un cuarto de cucharadita cafetera, un gramo, por día los primeros 3 a 5 días. De preferencia con el desayuno y siempre acompañada de alimentos. El polvo de Moringa es muy concentrado y puede manifestar efectos secundarios menores si se toman grandes dosis de esta. Después de los 3 a 5 días, incrementa un poco tu consumo. Una media cucharadita, 3 gramos, al día es suficiente para una persona regular. Si te estás recuperando de algún desbalance nutricional en tu cuerpo o estás sufriendo de alguna condición crónica que afecte tu estado físico, una cucharadita al día, 10 gramos, sería lo ideal, pero, si tu estómago es delicado, es mejor disminuir el consumo. Si haces ejercicio, eres atleta, estás en forma y estás acostumbrado a los suplementos naturales, 2 cucharaditas, 20 gramos, completas repartidas en el día es posible, una por la mañana y otra al final de la tarde. A menos de que seas atleta o físico-constructivista, más dosis sería un desperdicio de consumo, pues tu cuerpo desecharía los nutrientes excedentes. Consumo de cápsulas de moringa Las cápsulas de polvo de hoja de moringa son la forma más práctica de consumir el polvo de hoja de este árbol, además de tener mayor concentrado de nutrientes que el té y hojas de moringa, por la razón de ser un comprimido de polvo. La forma de consumirlas son de la siguiente manera. 3 cápsulas de moringa al día Una cápsula antes de cada comida Es decir, desayuno, comida y cena Si se pierde el sueño por la noche, cambiar la cápsula de la cena al desayuno, es decir, dos cápsulas en el desayuno y uno para la comida Se recomienda tomar las cápsulas antes de las comidas para recibir los nutrientes primero. Como pueden ver son muy extensos los beneficios que nos aporta el consumo de este árbol. Les agradezco que hayan visto este video. Por favor da pulgar arriba y suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. En breve les compartiré más información.